Hubo una nutrida protesta ayer por la tarde frente a los tribunales provinciales de Rosario debido a la decisión de un juez de devolver más de 60 galgos, perros galgos, a sus dueños. Vamos a recordar que fue lo que pasó en este caso. Habían sido interceptados en Santo Tomé por correr carrera de galgos, concretamente una actividad que es ilegal, que está prohibida. En ese momento los perros habían sido rescatados por la justicia y puestos a disposición de las protectoras de animales. Aseguraban que tenían signos de maltrato, que habían sido inyectados con anabólicos y esteroides, algo que fue comprobado por los veterinarios. El fiscal de Pedro manifestó oportunamente que no estaba probado el maltrato en su momento por parte de las más de 100 personas que fueron detenidas en ese momento durante esa carrera de perros en la zona rural de Sauceviejo y decidió devolverlos a sus dueños. De allí la indignación de las protectoras de animales que ayer se manifestaron en las puertas de los tribunales provinciales.